Castilla, tierra de campos dorados y cielos infinitos. Aquí se encuentran pueblos que guardan siglos de historia. Hoy exploramos dos de ellos. Empezamos en Madrigal de las Altas Torres y su convento Agustino de Estramuros, donde Isabel la Católica pasó parte de su infancia y recibió parte de su educación. Entramos en Madrigal de las Altas Torres, un pueblo lleno de historia y rodeado de murallas medievales que aún se mantienen en pie. Estas murallas protegían a una villa que fue importante en la época medieval, al ser residencia de reyes y lugar de encuentros políticos. En el corazón del pueblo se encuentra el Palacio de Juan II. Este edificio fue testigo del nacimiento de Isabel la Católica en 1451. El palacio conserva elementos de su grandeza original, como su gran patio central y las estancias donde la reina pasó sus primeros años. Bajemos ahora a conocer alguna de las calles del pueblo. Pasear por ellas es como viajar en el tiempo. La Plaza del Cristo es uno de los puntos más destacados, rodeada por edificios históricos como el Hospital de la Purísima Concepción y el Convento de las Madres Agustinas. Además, podéis visitar otras iglesias como San Nicolás o Santa María del Castillo. Es una pena que no se conserven más tramos de las murallas, pero lo que queda nos ayuda a imaginar cómo fue. Saliendo por la puerta de Arevalo, nos dirigiremos ahora a este otro pueblo, a unos 20 minutos en coche. Llegamos a Arevalo. Su majestuoso castillo se alza sobre la llanura castellana, como un centinela del tiempo. Esta fortaleza, que fue testigo de batallas y conspiraciones, tiene una historia curiosa. Tras la guerra civil fue convertido en un silo de grano, almacenando cereales en lugar de armamento. Hoy, restaurado, alberga una exposición dedicada a la agricultura. Y así termina la ruta de hoy. Os espero en el siguiente vídeo con más lugares a descubrir.